Buenos días queridos amigos, empezamos la clase y la empezaremos por donde terminó el otro día el diálogo, por el texto de San Lucas que voy a citar enseguida. Pero una vez más, dado que este curso es un curso de, pues casi profético, de la teología del gozo que todavía no está ni estructurada, sino solamente entrevista o profetizada, pero que ciertamente será la teología del mañana, dado este dato que digo, no podemos perder de vista la línea que estamos pretendiendo explicar. La línea es que toda teología al final termina en una teología de lo que llamaba la Edad Media la visión beatífica, una visión que hace beatos, beatus en latín significa feliz, makarioi en griego. Es decir que Dios cuando se desemboca en él, y esto es importante, es una visión que remueve todo el ser del hombre y lo hace desembocar en la felicidad total. Es una visión beatificante, que hace felices, que, no sé, entrega el gozo de una forma absoluta y definitiva. Cuando se desemboca en Dios, pero para desembocar en Dios hay que hacer un camino. Dijimos al principio que el camino, el Tao, es el cristianismo justamente, es el camino. San Pablo perseguía a los seguidores de este camino, que es el cristianismo. Y este camino en la historia, y posiblemente en cada uno de nosotros, ha empezado por etapas previas y preparatorias. Primera etapa sería la teología del pensamiento. Un cristianismo que entra en el corazón del hombre, lo primero que hace es convertirle el pensamiento. De un pensamiento posiblemente que termina en la materia, materializante, que un pensamiento que ve solo lo que ve, nos transporta a un pensamiento espiritualizante, un pensamiento que ve lo que no ve. Es decir, la primera teología es descubrir que las cosas que se ven no son más que un camino hacia las cosas que no se ven. Segundo, viene otra etapa en la historia general de la teología y en la historia personal de cada uno. Una vez que sabemos de Dios algo, sobre todo que la vida es un camino hacia Dios, también descubrimos que hay un comportamiento. Una vez que uno ha descubierto a Dios, o una vez que uno ha descubierto que las cosas en su corazón son teofanías, son manifestaciones de Dios, se impone un comportamiento, está claro. Si yo sé que en el corazón de las cosas está Dios, no puedo ir pisando cosas, evidentemente. Yo sé que la creación está en parto, engendrando un hombre nuevo, no puedo oponerme al parto de la creación, por doloroso que sea. Es decir, que insinúa un comportamiento. Yo no puedo ir por la vida haciendo el mal, aplastando cosas, matando horizontes. No puedo hacerlo. Es aquí un comportamiento, teología moral o teología del comportamiento. También es una etapa. Y he dicho que hasta ahora las teologías habían parado, digamos, provisionalmente, algunas creían que no provisionalmente, pero sí provisionalmente, en alguna de las dos etapas. Había teología escolástica, pensadora, una teología filosófica que ha durado mucho tiempo y que aunque se creyera que era una meta, era un camino solo. Hubo una teología moral, unas estructuras de comportamiento, hay que comportarse, y aunque alguien creyera que la teología moral era un fin en sí, ahora hemos descubierto que una teología moral es un medio. Caminamos por la moral hacia, ya sé de dónde caminamos. Si la teología del pensamiento no es terminal, si la teología moral no es terminal, ¿a dónde confluyen? ¿Dónde llevan estas teologías? Llevan a la teología de la alegría, del amor o del gozo. Sobre la teología lógica, y más allá de la teología ética, está la teología estética. Este es el tema de este año, y esto es lo que estamos explicando un día detrás de otro. El tema de este año, pues, es la teología de la estética o del amor. No lo pierdan de vista. Pero por otra parte, tampoco debemos perder de vista lo que ya expliqué el otro día y que hoy interesa para entender a San Lucas. Bueno, vuelvo a poner otra vez la teología lógica como un punto de partida y como un tao, todo esto es tao o camino, es lo mismo en griego, esto se llama odos, pero es la misma palabra del tao. Segundo, una teología moral o del comportamiento, que también es tao, evidentemente. Entonces son teologías del tao. Y tres, es la teología del gozo, o gozosa, es igual. Y esta ya no es tao, esta es meta. Está claro que después de esta teología vendrán otras formas teológicas que expondrán las cosas de otra manera. Y que después de este un, dos, tres, vendrán otra vez un, dos, tres, y un, dos, tres, como es así, infinita y definitivamente. Pero sí que debemos recordar que de alguna forma el mensaje del Evangelio que insinúa el camino, también insinúa la meta. Y que esta meta es una teología del gozo. Y esto se enuncia en la meta con una palabra de San Juan que es definitiva. Y es esta. Dios es amor. Como ven, no es pensamiento ni es comportamiento, es amor. Y el amor está más allá del pensamiento y del comportamiento. Dios es amor, es la meta. Y cuando uno llega a la idea y a la realidad, la experiencia, la experiencia sobre todo, veremos los místicos este año y verán cómo se mueven dentro de este ambiente. Cuando se llega a la idea o a la experiencia de que Dios es amor, estamos en la teología de la meta o teología del gozo. Puesto que el amor al ser el cogollo del corazón del hombre, recuerdo otra vez teología, el corazón del hombre, lo que hace que el hombre sea hombre es Dios. Bueno, pues el corazón del hombre es Dios. Pero Dios es amor, luego el corazón del hombre es amor. El corazón del hombre es Dios, que es amor. Por tanto, cuando el hombre llega a Dios, ha llegado a la meta. O es decir, cuando el hombre llega al amor, ha llegado a la meta. Por esto es teología de meta o gozosa. Y como el amor es el corazón del hombre, y el amor, cuando es amado y puede amar, genera gozo, es aquí la teología del gozo. Este es el tema general de todo este curso que estamos explicando y que no puede perderse de vista. Pero, cuando la teología lógica o la moral, que es camino, insisto, camino, no es meta, la meta es la tercera. Este camino, pues mientras lo caminas, uno puede hacer del camino meta. Yo camino para caminar. Este ha hecho del camino meta. Este camina para caminar. Como hacer deporte por el deporte. Es un error, evidentemente. Uno no camina para caminar. Uno camina para llegar. Claro. No se puede hacer del medio fin. No se puede hacer de lo que es un camino una meta. El Tao no es la meta. El Tao es la llegada. Digo, el Tao es el camino hacia la meta, hacia la llegada. Una vez que uno hace de la lógica, teología del pensamiento o teología moral, una meta, transforma el camino. En meta, entonces supone que sucede lo siguiente. La religión, este es el tema de hoy, es igual a meta. Y aquí San Lucas nos enseñará lo que nos tiene que enseñar. Ven como a través de un silogismo un poco largo, esto en filosofía se llama un sorites, un silogismo llevado a la tercera o cuarta potencia, hemos llegado a una idea curiosa. Resulta que cuando uno equivocadamente, esto es un error, cuando uno equivocadamente hace del camino la meta, es decir, que camina por caminar, entonces sucede una perversión de la realidad y es que la religión se hace meta. No tengo para qué decir que la mayoría de los creyentes del mundo, de cualquier religión, hoy las conocemos todas y bien, además, modestia aparte, está claro. He dicho las conocemos, no he dicho las conozco. Pero claro, como las conocemos, uno puede conocerlas, dados los que las conocen. Las religiones de la tierra, no excluido el cristianismo, están en una situación curiosa. Su religión es meta. ¿Verdad que sí? Pues esto es una perversión. El día que alguien hace de la religión una meta, ha pervertido la religión. La religión es un camino, dicen los actos de los apóstoles, por ejemplo, o dicen los textos que leí el otro día y que hoy volveré a citar. La religión es un camino, el cristianismo es un tao. San Pablo cayó del caballo, dicen los actos de los apóstoles, cuando perseguía a los seguidores del camino, nosotros. O sea, los cristianos son los que caminan. Luego cuando el cristiano dice, yo camino por caminar, pues no camina. La religión no es nunca una meta, es un medio, es un camino. Por eso digo que las religiones de hoy están desprestigiadas, porque se han erigido a sí mismas en meta y término. La religión es un molde. Y una vez que tiene la figura adentro, bien cuajada, se rompe el molde. No se puede adorar el molde. Claro que es una tentación. Si tú estás siendo fraguado en un molde, me figuro cuando estás hecho dentro, como el niño en su madre, miedo a la libertad de Fromm. Cuando estás dentro del molde, ¡ay, qué bien estoy! Encima me guarda las facciones, el molde, qué cómodo. Me quedo dentro. Ahora has hecho del molde, que es un camino, un medio, has hecho un fin y te quedas ahí dentro, con lo cual nunca saldrás a luz. Claro que si sales fuera, tendrás que decir, ah, pues a partir de ahora, como han roto el molde, ya no hay molde, yo tendré que cuidar mi fisonomía, y si se me desgasta, volverla a, no sé, a perfilar, o afilar, y si se me pierde, volverla a buscar a fin de que tenga yo, me la tendré que guardar. Eso es. Empieza tu responsabilidad ahora. La religión es el camino, es la relación del hombre con Dios. La religión nos lleva hacia Dios. Es decir, que si la religión se hace meta, comete el error más nefasto de la historia. Yo me encomiendo a la religión para que me lleve a Dios. Y cuando la religión me tiene dentro, dice, ahora quédate aquí, guapo, que ya. Con lo cual, la religión se hace la manera de no llegar a Dios. Todos aquellos que están instalados en la religión, nunca llegarán a Dios por culpa de la religión. ¿Es religión aquella cosa que se llama religión y que hace que el hombre no llegue a Dios? Si ustedes dicen que sí, si aquella cosa que hace que el hombre no llegue a Dios se llama religión, nosotros no tenemos religión. Ya está. Es lo que estamos diciendo durante todo el curso. Bueno, pues no lo perdamos de vista y vamos a ver lo que dice San Lucas. Pero antes, vuelvo a recordar que sobre esta religión como meta, tenemos, una vez más habrá que poner aquí lo que es religión como meta. La religión como meta, santifica y canoniza esta siguiente situación que he explicado mil otras veces. Primero, un código de teología. ¿Ven? Ya vuelve a aparecer. Un código teológico. Según, es decir, cualquier religión te dice, Dios es y hay que entenderlo así. ¿Verdad que sí? Claro. Pero, naturalmente, y hay que decirlo. Hay que decirlo como camino. Naturalmente. No puedes decir, Dios es lo que tú pienses. No, 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 eso no es verdad. Es tan poco Dios lo que tú pienses que todo lo que piensan todos los teólogos juntos no es Dios. Fíjate si es poco lo que tú piensas. No se puede decir de ninguna forma. Todo lo que ha sido pensado sobre Dios a lo largo de los siglos no es Dios. Por lo tanto, ¿quién eres tú, pequeñón, para decir lo que pienso yo de Dios es Dios? No, hombre, si todo lo que hemos pensado los hombres en dos millones de años no es Dios siquiera. Por lo tanto, cuidado. Está muy bien que la religión me diga, hay que pensar de Dios lo siguiente. Sí, señor, es que debe decirlo. Ahora sí dice, y aquí se para. Ahora ya no, ahora ya no. Hay que pensar de Dios lo siguiente para pasar a lo siguiente, que es un código moral. Y la religión dice, yo te enseñaré, una vez que entiendes bien a Dios, yo te enseñaré a comportarte como toca. Muy bien. Con lo cual hace bien. Te enseña unos caminos. Ahora sí dice, y cuando te comportes como toca, y yo te enseño, has terminado. Ahora la religión se ha matado. No es verdad. Porque la religión te enseña a comportarte para llegar a este otro punto, que es el tercero, que es el amor como meta. No la religión como meta. Por tanto, yo sé teología para comportarme bien. No sé teología por saber teología. No, no. Los teólogos no terminan como teólogos. No pueden terminar. Una vez que yo sé lo que sé, lo traduzco en comportamiento. Muy bien, hay que hacerlo. Pero, una vez que yo traduzco lo que sé en comportamiento, y me comporto como toca, he de traducir mi comportamiento en amor, del cual vamos a hablar hoy. Si esto no sucede, si alguien me dice, lo que yo te digo de Dios te basta, esto no es religión. Y esto lo dice el cristianismo muchas veces. Cierto cristianismo, no el cristianismo. Digamos, un cristianismo. Si tú te comportas como yo te diga, te basta. Esto lo dice cierto cristianismo. Derecho canónico, por ejemplo. Esto es pecado mortal. Es una perversión de la religión. Todo esto son medios, caminos hacia un fin. ¿Qué es este? Uno sabe para comportarse, uno se comporta para amar.